Hola, soy Claudia García, soy gimnasta y en el vídeo de hoy vamos a ver un calentamiento específico para empezar un entrenamiento de gimnasia rítmica. Vamos a empezar calentando los pies, subimos brazos arriba y hacemos releve. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y aguanto. Ahora vamos a bajar hasta la mitad, al suelo, hasta la mitad y arriba. Y 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3 y 1, 2, 3, 4. Separamos las piernas y vamos aquí. Y 1, 2, 3, 4, me quedo dentro. Y cojo las manos, con las manos los tobillos y meto cabeza. Vamos a hacer lo mismo pero con los pies juntos. Volvemos a separar y vamos a lanzar brazo. Y 1, 2, 3 y 4. Cambio con el otro. 1, 2, 3, 4 y con los dos por atrás. 1, 2, 3, 4. Cogemos brazos por atrás e intentamos tocar el suelo. Ahora vamos a girarnos en cuarta posición. Colocamos los pies de esta forma y la cadera recta. Y bajamos. Intentamos pegar la nariz a la pierna. Bajamos al fondo. Intentamos colocar el cuerpo recto. La rodilla de atrás estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Doblo la de atrás. Y subimos. Cambio de lado. Bajo al fondo. Y aguanto. Doblo la de atrás. Subimos y voy al centro. Subo cuerpo arriba y vamos a colocarnos en cajita. Es importante tener la espalda recta y el culo dentro. Las rodillas tienen que ir hacia atrás. No estar aquí. Vamos a subir y bajar. Y 1, 2, 3 y 4. Aguanto. Intentamos subir al relevé. 1, 2, 3 y 4. Bajo al fondo. En frontal. Talón apoyado y rodilla para atrás. Esta rodilla tiene que mirar hacia arriba. Y cambio. Tenemos que tener todo el rato los empeines estirados y las rodillas. Y ahora vamos a ir cambiando de lado sin manos. Intentamos sin manos. Y 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero subiendo hasta arriba y bajamos. Subo, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo, bajo. Vale. Y nos sentamos en palomita. Vamos a juntar las plantas de los pies y las rodillas intentamos al suelo. La espalda tiene que quedarse bien estirada. Nos colocamos en palomita, espalda recta y rodillas hacia abajo. Y vamos a subir los brazos arriba y vamos delante. Ahora vamos a estirar las piernas delante con los pies bien estirados. Podemos apoyar las manos en el suelo pero la espalda se queda recta. Y vamos a hacer flex, punta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se quedan en punta, brazos arriba y bajo delante. 1 y 2. Tenemos que alargar el tronco para intentar que las manos pasen por delante de los pies. 3 y 4 me quedo. Separamos las piernas en V, solo un poquito y vamos delante. Ahora vamos a tumbarnos en el suelo. Apoyamos toda la espalda y los brazos en cruz. Subimos piernas con las rodillas bien estiradas. Y vamos a abrir 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y ahora lo mismo pero por abajo. 1, 2, 3 y 4. Dejaremos las piernas abiertas, todo lo que podamos. Y vamos a subir abdominales. Abdominales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a hacer lo mismo y 1, 2, 3, 4. Y por abajo 1, 2, 3 y 4. Y abdominales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repetimos una última vez. Y 1, 2, 3, 4. Y por abajo 1, 2, 3, 4. Y de abdominales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos piernas estiradas en el suelo. Y vamos a hacer lanzamientos pequeñitos con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y grandes 1, 2, 3, 4. Se queda sin coger. Y cogemos. Cambio con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Grandes 1, 2, 3, 4. Se queda sin coger. Y cojo. Ahora vamos a colocarnos de lado. Y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y grandes. 1, 2, 3, 4. Se queda. Y cogemos. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y grandes. 1, 2, 3, 4. Y se queda. Y cojo. Ahora vamos a colocarnos con las piernas estiradas delante y vamos a hacer lanzamientos de las dos piernas a la vez. y 1, 2, 3, 4 y me quedo abierta. Brazos estirados y vamos a ir a un lado y estiro en el centro. Y al otro estiro en el centro. Acordaros de tener los pies y las rodillas estirados todo el rato. Y derecha y izquierda y derecha me quedo. Estiro y voy delante. Las rodillas se quedarán mirando para arriba. Y ahora vamos a rotar la cadera hacia delante y vuelvo hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y me quedo delante y aguanto. Doblamos las rodillas y aguantamos. Estiramos piernas detrás. Apoyo codos. Rodillas y pies bien estirados y vamos a hacer cabeza delante y detrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Subo un poquito y muevo hombros. Y ahora vamos a hacer dos rebotes atrás y bajamos. Abajo. Y 1, 2, bajo. 1, 2, bajo. 1, 2, bajo y me quedo detrás. Repetimos pero doblando las piernas. Es importante que tengamos los hombros todo el rato atrás y no nos encojamos. Ahora vamos a subir por un ladito. Y bajo por el otro. Y cambio. Repito lo mismo. Y una vez más. Ahora vamos a colocar las manos detrás de la cabeza con los dedos cruzados y vamos a subir todo lo que podamos. 1, y 2, y 3, y 4. Y ahora haremos lo mismo pero con una onda de brazos y llevando la cabeza atrás. 1, y 2, y 3, y 4. Vamos a colocar los codos apoyados en el suelo y lanzamos brazo. 1, y 2, 3, y 4. Y con el otro. 1, 2, 3, y 4. Y ahora vamos a lanzar la pierna a la cabeza. Y 1, 2, 3, y 4. Con la otra. 1, 2, 3, y 4. Y ahora vamos a lanzar el brazo y la pierna a la vez para intentar cogernos. Nos colocamos de rodillas y vamos a hacer espalda afuera acompañando con la cabeza abajo y espalda dentro con cabeza arriba. Y 1, 2, 3, y 4, y 5, 6. Estiramos pierna detrás y vamos a lanzarla a la cabeza. Y 1, 2, 3, y 4. Y con la otra. 1, 2, 3, 4. Repetimos lo mismo pero con la rodilla estirada. 1, 2, 3, 4. Y con la otra. 1, 2, 3, 4. Estiramos en bolita. Ahora nos colocamos de rodillas y vamos con las manos a empujar el culo y la pelvis hacia delante y el tronco irá para atrás. Con cabeza atrás. Y vamos con las manos a empujar el culo y la pelvis hacia delante y la pelvis hacia delante. Y vamos a hacer ondas. 1, 2, 3, y 4. Bajamos a bolita. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer ondas pero solo delante, para relajar un poco la espalda, y 1, y 2, y 3, y 4, vale, ahora vamos a hacer barcas, para ello tenemos que dejar la pelvis delante y las manos al lado de nuestro cuerpo, iremos doblando el tronco y metiendo la pelvis para delante, y nos dejamos caer, es importante que no saquemos el culete para atrás ni apoyemos las manos aquí, porque si no, no podremos darnos el impulso para subir, vamos a hacer 4, y nos colocamos en corzo, la cadera recta y apoyada, y vamos atrás. Vamos a hacer lo mismo en el espagat, y hacemos lanzamientos atrás, y 1, 2, 3, y 4, cambio al otro lado. Abre el espagat, y me doblo. Y vamos con lanzamientos, 1, y 2, y 3, y 4. Por último vamos a colocarnos tumbadas boca arriba, y vamos a hacer 4 puentes. Esperamos que os haya gustado el vídeo, y para ver más vídeos de gimnasia rítmica podéis ver el canal. Cualquier duda podéis dejarla en los comentarios, y también dejamos mi Instagram. ¡Suscríbete al canal!